Buenos días, estamos frente a un tractor 304WD con un Rotovator. Vamos a proceder a hacer la instalación del equipo. Estamos en este momento acoplando el enganche tres puntos del tractor al Rotovator. Bueno, se procedió a enganchar la base primero y la parte superior. Ahí se está regulando de tal manera que nos ayude a colocar el tercer punto. En este momento está regulándose para colocar el tercer punto. Una vez colocado el tercer punto procedemos a encender la máquina. Vamos a pasar a accionar el sistema de levante. Ya el equipo está en posición de trabajo. Acá tenemos el cardán que viene con el equipo, el rototiller. Este es el embalaje original de fábrica. Como podemos observar, este equipo trabaja con el eje de toma de fuerza del tractor. Se retira la tapa para dejar libre el eje de toma de fuerza. Y tenemos el cardán que se va a proceder a instalar. Es un cardán de seis estrías, universal, que se acopla a un extremo y el otro al tractor. Acá vemos ya trabajando el rototiller. Está trabajando con un cardán. Vamos a escuchar con el centro de sistema. Vamos a escuchar. Está trabajando el resto de la marcha. está gritando al centro Él puede estar perfecto sobre mía. Gracias.